¡Hola! Sabemos que estás por terminar la escuela primaria y queremos invitarte a que conozcas un poquito del Instituto José Manuel Estrada. ¿Entramos? ¡Dale, anímate! Somos una comunidad educativa que por sobre todas las cosas cree que la persona debe ser el centro de todo proyecto. Por eso trabajamos incansablemente para brindar una formación en donde el conocimiento y la fe se transformen en las herramientas que te preparen para un mundo desafiante. Las puertas de nuestro Instituto siempre están abiertas para la comunidad, participando de proyectos solidarios, pero también de aquellos que dan vida y embellecen las calles de nuestra ciudad. La contención, la escucha, el amor, la preparación y la comunicación son los faros que guían nuestro accionar diario. Para nosotros la escuela debe ser un espacio vivo que late y que debe dejar huellas en la historia de los que pasen por aquí. Hoy te invitamos a vos a que formes parte de esta historia. El Instituto José Manuel Estrada es una institución abierta a toda la familia, a toda la comunidad. ¡Te esperamos!